¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal. Tenía un montón de ganas de hacer este vídeo porque hay muchísima gente que tiene un montón de dudas acerca de la resolución. Siempre me preguntáis lo mismo, Black, ¿por qué juegas a 16 novenos en lugar de 4 tercios como hacen todos los profesionales? Hoy en el vídeo os voy a explicar el motivo y además consejos para ayudaros a elegir la resolución que mejor os conviene. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas resoluciones. ¡Let's go! Y vamos a comenzar con el vídeo. Si tenéis alguna duda por favor decírmela en los comentarios y seguro que entre todos la resolvemos. Si me dejo también algo en el tintero por favor decírmelo para ayudar a la mayor cantidad de gente posible. ¡Vamos a hecho chicos y chicas! Lo más importante a la hora de jugar contra el strike no es la calidad gráfica. Porque si se vea más bonito tú no vas a jugar mejor. Estáis equivocados. Lo más importante son los FPS. Los fotogramas por segundo. Cuanto mayores FPS tengamos más fluido nos va a ir el juego. Por lo tanto es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de jugar contra el strike. Pero esto no sirve de nada si no tenemos unos FPS estables. ¿Y cómo conseguimos unos FPS estables? Con la resolución. Y aquí entra en el juego las resoluciones bajas y las resoluciones altas. Vamos a ver las ventajas y desventajas que tiene cada una. Aquí entra en juego nuestro ordenador. Evidentemente cuanto mejor ordenador tengamos mayor rendimiento le vamos a poder sacar. Pero cuando tenemos un ordenador malo ¿qué es lo que podemos hacer para jugar bien a contra el strike? Bajarle la resolución. Y aquí entra en juego los 4 tercios chicos y chicas. Ya que a esta resolución vais a tener unos mayores FPS. Por lo tanto el juego os va a ir más fluido. Después vamos a analizar por qué los jugadores juegan a 4 tercios y tienen ordenadores de la NASA. Como digo eso lo dejo para después. Nos centramos. Si tenéis un ordenador que no tiene las mejores piezas del mundo. Que es un ordenador que ya tiene bastantes años. Lo mejor es jugar a una resolución baja. Aquí podéis jugar de dos maneras ¿vale? Con bandas negras o stretcher estirado. Vamos a analizar cada una. Con bandas negras chicos y chicas. La gente que suele utilizar bandas negras es un gente que lleva jugando contra el strike muchísimos años. Y ya está acostumbrado a esta resolución. Y por eso juega con bandas negras. También hay otra gente que se siente cómodo con ellas. Yo por ejemplo me mareo. Eso ya depende de cada uno. Analizamos las bandas negras. Como veis el juego se ve mucho más concentrado. Así que por lo tanto chicos y chicas. Como digo esto ya depende de vosotros. Si os sentís cómodo o no con las bandas negras. Si no os sentís cómodo. Estirar la pantalla. ¿Qué ganáis estirando la pantalla? Que los enemigos se vean más grandes. Esto lo utilizan muchísimos jugadores profesionales ¿no? Dicen coño los enemigos se ven más grandes. Por lo tanto les puedo dar mejores los disparos. Ya como digo eso depende de cada uno. Hay gente que prefiere jugar con bandas negras. Y otros que prefieren jugar estirados. Así que chicos y chicas. Como digo cuanta menor resolución tengáis. Con 4 tercios por ejemplo. Mayores FPS vais a tener en el juego. Porque vais a exigir menos al ordenador. Y una cosa muy importante que se me ha olvidado. Menos mal que me he acordado. Y es que chicos y chicas. Cuando jugamos a 4 tercios. El campo de visión es más reducido. Por lo tanto no podemos ver tanto como los jugadores que juegan a 16 novenos. Y esto es una cosa muy importante. Y quiero que tengáis en cuenta. Por eso hay veces que en los partidos competitivos. Vemos a los jugadores profesionales. Que no ven a un jugador que claramente nosotros. En la retransmisión que está a 16 novenos. Lo vemos claramente. Así que tener esto muy en cuenta. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Por qué los jugadores profesionales juegan a esa resolución? Si se pueden permitir la mejor del mundo. ¿Se puede permitir 16 novenos 1920x1080? Que vean todo clarísimo. Muy simple chicos y chicas. Porque llevan 15 años jugando a la misma resolución. Tú cuando juegas 15 años con una resolución no te puedes cambiar a otra. Es un caos. Ya que tienes una sensibilidad acorde a esa resolución. Está acostumbrado tu ojo a esa resolución. Y como digo es un mundo cambiar de una resolución a otra. Aunque os parezca una tontería para vosotros. La gente que se inicia. Para gente profesional que lleva tantísimo tiempo. Que viene del 1.3, 1.6. Es un mundo. Y ¿Cuál es la resolución más famosa? En este caso 1024x768. De hecho os voy a enseñar una lista de la cantidad de jugadores que juega a esto. Bueno hay jugadores que juegan como Diego en Black Bars o Stretch. Eso ya depende de cada uno y sus gustos. Pero para que veáis chicos y chicas. ¿Por qué juegan los profesionales esta resolución? Por la cantidad de años que llevan jugando al juego con ella. Así que esto no quiere decir que se vea o que juegues mejor a esta resolución. Simplemente es costumbre. ¿Y cuál es la ventaja de jugar a una resolución alta? Que evidentemente veis el juego muchísimo más nítido. Los ordenadores chavales lo deciden todo a la hora de jugar con T-Strike. Si tenéis un ordenador potente podéis jugar a 1920x1080 perfectamente. Si tenéis un ordenador que no permite esa resolución no pasa nada. Lo más importante chicos y chicas meternoslo en la cabeza son tener FPS altos y estables. También entre el juego la pantalla. Si tenéis una pantalla de 144 Hz vais a ver el juego muchísimo más fluido que si tenéis una pantalla de 60 Hz. También eso tenedlo por favor en la cabeza. Por eso siempre digo que el monitor es muy importante a la hora de jugar con T-Strike. Y aquí viene la pregunta. ¿Hay jugadores profesionales que jueguen a 16 novenos? Hay un montón de jugadores profesionales que juegan a esa resolución. Por ejemplo Zeus, Strauss son jugadores muy famosos. Aunque Strauss como sabéis están retirados. Pero a ellos le va perfecto. Y es que también evidentemente ha afectado a mi trabajo. A ser streamer y youtuber que juega a esta resolución. Seguramente si no tuviera el PC de ahora y tuviera el antiguo estaría jugando una resolución totalmente distinta. De hecho cuando yo empecé a jugar con T-Strike chicos y chicas. Vais a ver mis vídeos. Es una resolución totalmente distinta porque yo no podía exigir tanto a mi ordenador. Ahora evidentemente sí. Y de hecho estoy pensando tener doble PC para streamear y que veáis todo super fluido y super bien. Pero eso ya será en un futuro. Así que chicos y chicas hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya quedado todo claro. Lo más importante son los FPS. Ajustar la resolución a vuestro ordenador. Lo más importante. Como digo son tener FPS altos y estables. También otra cosa muy importante y es que nosotros cuando iniciamos el Counter Strike por primera vez. El PC automáticamente nos pone una resolución nativa. Si tenéis problemas de FPS es bajar la resolución. Jugar a una resolución como digo que os sintéis cómodos. No pasa nada chicos y chicas porque no veis el juego claro y nítido. El Counter Strike no es un juego que tenga unos gráficos de la hostia. Es un juego que exige mucho al ordenador para los gráficos que tiene. Así que espero que haya quedado como digo todo claro. Si tenéis alguna duda por favor dejádmela en los comentarios. Decidme a la resolución que jugáis. Y como digo muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Un saludo y hasta la próxima.